Señores, una noticia que me ha dejado con la boca abierta es el lanzamiento de un smartphone enfocado por completo al mundo de los videojuegos. Estamos hablando del Nubia Red Magic 5G, la nueva generación de estos dispositivos enfocados en los videojuegos. Este teléfono tiene un diseño espectacular, o sea, me ha dejado con la boca abierta por la gran variedad de colores que tiene. En el apartado del diseño, el teléfono cuenta con varias características enfocadas en los videojuegos. También encontramos en esta parte trasera tres sensores y también algo que llama bastante la atención es que en el lateral derecho trae dos gatillos táctiles. O sea, en el caso del Black Shark 3, que es el teléfono gamer de Xiaomi, este trae gatillos, pero son físicos. Pero ya en este caso son táctiles y me gustaría mucho poder probar esto. Ya si nos dirigimos a la parte frontal de este teléfono, vamos a tener una pantalla de 6,65 pulgadas AMOLED con resolución Full HD Plus y una resolución de 2340 x 1080 píxeles. Y algo que llama bastante la atención de esta pantalla es que trae una tasa de refresco de 144 Hz. O sea, vemos teléfonos de 90 Hz, 120 Hz, pero no. Esta compañía lo lleva al extremo, 144 Hz, que significaría 144 actualizaciones de pantalla por segundo. Pero continuando ya con el ámbito de los internos, este trae un Snapdragon 865, que es uno de los procesadores más potentes que tenemos ahora mismo en el mercado. Y también este trae refrigeración por medio de un ventilador. Y también este teléfono, además de contar con un sistema de refrigeración por ventilador, también integra un sistema de refrigeración líquida. O sea, que tenemos una máquina de celular para jugar. También trae una GPU Adreno 650 y versiones de memoria RAM de 8 y 12. También versiones de almacenamiento de 128 y 256. Y como les dije, en la parte trasera trae tres sensores. Un sensor de 64 megapíxeles, otro de 8 y uno de 2 megapíxeles. Y ya en la cámara frontal tenemos un sensor de 8 megapíxeles. También el teléfono trae Android 10 y una batería de 4500 miliamperios con carga rápida de 55 watts. O sea, hasta ahora este teléfono luce bastante bien. Ya quiero ver el precio, pero continuemos con las demás características. Y es que gracias al chip que trae, que es el Snapdragon 865. Este de por sí trae un modem 5G. También soporta redes 4G, obviamente. Ahora bien señores, hablemos sobre el tema que a todos nos interesa, que es el precio. Y es que este Nubia Red Magic 5G llega a un precio para su versión más básica de 8 de RAM y 128 de almacenamiento de 540 dólares. Y ya para la versión más alta en cuanto a características, que es de 12 de RAM y 256 de almacenamiento interno. Este viene a un precio de 625 dólares. Pero hay una versión que no se me puede olvidar, que es lo más top de lo top en cuanto a características. Que es la de 16 de RAM y 256 de almacenamiento interno. Que llega a un precio de 712 dólares. Como pueden ver, en cuanto a relación calidad-precio, o sea, el teléfono te ofrece internos de última gama, muy buen diseño. O sea, el teléfono está muy bien para ese precio. Pero esperemos saber cómo llega a Latinoamérica. Ojalá y los precios no se inflen tanto. ¡Gracias!